¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. En el día de hoy me han dejado solo. Ustedes saben que el general Don Freddy Sandoval jueves y viernes no viene. Se supone que Don Leoviedo tenía que estar conmigo, pero tiene un asunto personal que le impide estar hoy. Mañana estará con nosotros. No obstante, yo tengo la responsabilidad de compartir con ustedes lo más importante que ha acontecido en materia noticiosa hasta este momento. Quiero empezar hablando sobre una situación que ocurrió con mi amigo, hermano y colega Pedro Jiménez. Sucede que él hizo un comentario de rigor, como hacemos todos los comunicadores de temas de interés nacional. En este caso se refirió a Miqui López. Miqui López es aquel diputado del PRM, dirigente del PRM, que ha sido acusado por el Ministerio Público de asuntos y que está obligados al narcotráfico, al lavado de activos, a manejo inadecuado de documentos. Está sometido a la justicia. Entonces, como es de rigor, reitero, pues Pedro Jiménez, como prácticamente todos los comunicadores, hicimos algún tipo de comentario o hemos hecho reiterados comentarios sobre el tema. Parece que a él le molestó la forma en que lo dijo Pedro Jiménez y lo amenazó. Vamos a ver en el momento en que Pedro Jiménez hace la denuncia de la amenaza que recibió de parte de Miqui López. Yo ando solo, como yo ando haciendo mi campaña política metido en barrio, yo tengo que morderme la maldita lengua porque yo tengo tres hijos. Oye, Miqui López, yo tengo tres hijos. Igual que tú. Y tú no tienes derecho, ni tu esposa, con el poder que puedan tener en el gobierno para amenazarme de muerte a mí, porque es una amenaza de muerte. Y yo no estoy haciendo un bulto como hace muchísimo bloguero o gente de las redes, no. Ahí está el mensaje confirmado por el señor Miqui López de la Vega. Yo, cuando leí el mensaje, yo no quería hacer esto público, pero mi esposa me dijo, no, tú tienes que hacerlo público porque yo ando sola. Mis hijos andan solos. Tú andas solo. Y aquí, coño, matan a uno por 30 mil pesos. Y este señor, que está subyúdice, con una variación de medidas de coerción, tiene el tupé de amenazar a un periodista que lo único que hace es informar. Yo no tengo riqueza cuestionada. Ni la voy a tener nunca. Ni digo que tampoco la de él sea o no sea, pero el ministerio público lo tiene en un proceso. Entonces, yo no tengo derecho. O sea, Luis, Luis, Miriam, Germán. O sea, yo no tengo derecho a opinar de un caso público, de orden público. O sea, yo tengo que cagarme ahora y no salir de mi casa porque Miqui López me va a mandar a matar. Yo creo que esa vaina no es justo. Y yo no estoy hablando por Pedro. Coño, yo tengo tres hijos, yo tengo 50 años. Yo quiero vivir. Ahí está. Por supuesto, yo me solidarizo con mi amigo, hermano y colega Pedro Jiménez. Y así lo han venido haciendo todos los colegas y todos los medios de comunicación. Yo le exijo también al Colegio Dominicano de Periodistas que se pronuncie en torno a esta amenaza de muerte contra el amigo Pedro Jiménez. Pero sobre todo, no es un asunto de solidaridad de la clase. Lo primero es que ahí se pone en peligro la libertad de expresión, la libertad de acción periodística que es un derecho constitucional, sino que también es una especie de mordaza intimidando a los medios de comunicación. Si se le permite que se haga con Pedro como en el pasado se hizo, una acción que ya uno la daba como erradicada, parece que todavía hay cabezas calientes, temerarios, que piensan que pueden volver a poner en práctica. Yo le exijo al presidente Luis Abinader, por ahí hay una foto de Luis Abinader con Mickey López, porque Mickey López es un dirigente del PRM, amigo del presidente, porque ahí está abrazado, mirad la foto ahí. Y que además se dice que hasta financió parte de la campaña del PRM. Entonces yo le sigo al presidente de la República y de manera muy particular le sigo a la justicia del Ministerio Público que llamen a capítulo a este señor y que además, aunque él lo quiera, porque Pedro Prima es guapo, aunque él lo quiera, hay que ponerle seguridad. Hay que ponerle seguridad porque todo el mundo sabe, ciertos sectores, verdad, del mundo oscuro, cómo es que actúan. Y uno no quisiera imaginarse que al amigo Pedro Jiménez le pase nada, ni a ningún periodista le puede pasar nada por informar y por tratar de decir la verdad y llevar conciencia a la población dominicana, porque ese es el trabajo del comunicador que tiene una importancia preponderante en la creación de democracia, que si se cercena ese derecho, evidentemente que la democracia fallece y regímenes autócratas, tiránicos y antidemocráticos florecen. Y evidentemente eso no se puede permitir. Se ha luchado mucho para tener libertad de expresión y para que la democracia con dificultades, con taras, con debilidades, pero la venimos construyendo. Y ese es un atentado a la libertad de expresión y al fortalecimiento institucional y democrático. Así que yo espero, yo me imagino que ya, que ya se está actuando en consecuencia, pero yo exijo por aquí que a ese señor se llame a Capítulo y que a Pedro Jiménez se le proteja. Miren, en otro tema, en el día de hoy, tenemos la información de que el PLD expulsó de forma deshonrosa a Giselle Yajaira Santana Alcántara, Sandra Peña Plata y Danilza Cuevas. Ellas son, ellas son, ellas son alcaldesas hasta entonces, hasta ahora, hasta antes de su expulsión deshonrosa. Eran las alcaldesas de los municipios de Vánica, Cristóbal y Polo. Bueno, entonces ellas fueron acusadas de alta traición por el PLD. En el dispositivo, ya puede venir conmigo, en el dispositivo no se explica las razones de por qué. A esas tres alcaldesas la sacaron del PLD, la votaron, la expulsaron. Hay rumores de que las tres alcaldesas estaban negociando o por lo menos conversando con el PRM y parece que el PLD, la directiva del PLD se enteró y quizás para manejar mediáticamente lo que ya era una realidad, de que esas tres alcaldesas se iban para el PRM, la expulsó. El senador por la provincia de Barahona, José del Castillo, colgó un tuit manifestando inconformidad por eso. Porque la que es alcaldesa por Barahona es del cuadro de él, un cuadro de él que le ayuda, por supuesto, a su interés de volver a reelegirse como senador. Entonces es una pérdida para él. Pero de por sí es una pérdida importante para el PLD. Porque señores, miren, vuelvo a utilizar la figura de las matemáticas para el PLD. Las matemáticas tienen cuatro funciones fundamentales, que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, la resta y la división da menos. Cuando es una ecuación, menos por menos da más. Pero en este caso es matemática simple. La resta y la división dan menos. La suma y la multiplicación dan más. Y sucede que en los últimos tres años el PLD ha dividido y ha restado. Y a pesar de que se ha dedicado a dividir y a restar, según ellos están altísimos. Es como ilógico, pero están altísimos. Dividieron al partido con el lío que le hicieron a Leonel Fernández en el 2019, que le provocó que lo sacaran del poder. Y de ahí en adelante han venido restando. Porque no pasa un mes sin que salga alguien. Una hemorragia que no ha encontrado torniquete. Más o menos hicieron algo con la consulta interna, ahí más o menos. Pero nueva vez, digamos que las inconsecuencias internas mantienen la salida sostenida de gente. Y ellos, cada vez que sale alguien, dicen, no, 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 no. A nosotros no nos afecta. Por ejemplo, los veo diciendo que eso no tiene importancia. La salida de esas tres alcaldesas. Y que se fueron ellas tres, pero han entrado por cada tres que salen, entran 30. Por cada tres que salen entran 300. Por cada 300 que salen entran 3.000. Y así. Ellos aumentan de manera geométrica de palabras. La entrada de gente sobre la salida de dirigentes. Pero la verdad es que las encuestas dicen todo lo contrario. Hay muchísimas encuestas que están manejadas, que todo el mundo lo sabe, pero aún así todas coinciden en que el PLD viene perdiendo fuerza. Y si siguen por ese camino, se van a quedar con el cáscaro. Se le ha venido advirtiendo al PLD que tiene que ser parte de la fuerza opositora, de esa alianza opositora que se está conformando. Y ellos insisten en ir solos. Si el PLD no da mensajes contundentes de que ciertamente es parte, está negociando con la alianza opositora para ser parte de ese frente opositor, se va a quedar vacío. Y les voy a explicar por qué. Miren, independientemente de lo que piensen los miembros del comité político del PLD, y que sigan obnubilados, pensando que todavía ellos son el mismo PLD del 2018, 2017. La verdad es que cada dirigente, y cuando hablo de dirigente, es de un alcalde, de un regidor, de un senador, de un diputado, de ese que siendo o no miembro del comité político, siendo o no miembro del comité central del PLD, es el que se la juega. Es el que sabe lo que hay en el terreno de juego. Es el que sabe que el PLD ha perdido fuerza y que si va solo, va a perder. Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí los procesos electorales no son gratis, ni son baratos, son caros. Hay que buscar dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, sesenta, cien millones de pesos, dependiendo de la provincia, de la demarcación. Pero hay que buscar dinero. Y ese que se la está jugando, cogiendo lucha, cogiendo estrés, cansancio, amaneciendo, también pone en peligro su patrimonio. Las finanzas familiares, sus finanzas personales. Entonces, lo quieren llevar un matadero electoral porque hay unos leones ahí del PLD, del miembro del comité político, unos dinosaurios que no le importa nada porque ya son multimillonarios. Entonces, si no envían un mensaje claro y incontundente de que ellos están dispuestos a poner de lado, a deponer sus egos y su odio contra la fuerza del pueblo y contra Manuel Fernández, posiblemente le estarían hasta regalando el poder al PRM o lo acercan al poder porque la fuerza del pueblo está haciendo la tarea. Pero despreocúpense que de aquí a poco tiempo, el 60% de todos los alcaldes, diputados y senadores habrán migrado o para el PRM o para la fuerza del pueblo. Y se va a quedar un cascarón. La advertencia se alicia ahora, las próximas veces que vea que se ve un dirigente sencillamente me voy a reír porque ya me cansé de darle una asesoría gratis, que por cierto no me han pagado ni un chele por eso. Nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más en EN Meridiano.